¿Le va a pegar Goñi? Pide permiso, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Goñi! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Estudiantes de la plata, Goñi, del manual del tiro libre. Ejemplar disparo de Goñi, señores. Pasa al frente el pincha rata. Se rompe el silencio en el Estadio Único. Estudiantes les gana Independiente 1 a 0. Sobre casi 39 del primer tiempo. ¿Cómo le pegaste, Ernesto?